No hablaré sin la presencia de un abogado. Si estuviera en su pellejo, confesaría cualquier cosa. ¿Está usted relajado? Usted y yo vamos a jugar a las palabras. Bueno, Manu, a mí me gustaría saber, a raíz de tus dolencias y así, yo creo que te has retirado más por tu orgullo herido de no saber continuar. ¿Es cierto del todo que te fuiste por dolor o por un poco de ese orgullo herido? Mi orgullo, desde luego, no se sintió herido en ningún momento. Lo que me dolieron fueron las 7.000 hostias que me llevé. Pero, no obstante, me levanté y seguí. Te levantas y punto. A ver, Manu, ¿por qué tanta tontería y tanta chulesca así? Bueno, pues porque yo soy así. Eres más, ¿de Romeo Santos o de Luis Mariano? No, sin lugar a dudas, de Luis Mariano. Goizeti carratzeraz, uzaitut gogoan, zuribe gira beti... ¡No te oigo ni hostia! Hay que tener oreja. Hola, Manu, ¿eres más de twerking o de bachata? Bachata, sin lugar a dudas. Qué bien te ves, te adelanto, no me importa quién sea él. Dígame usted... Tiki, 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 tiki. Tiki, 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 tiki. Eres más de tono o de jamón. De jamón, no te jode. Es que soy tonto, ¿qué? Pero si me llegas a decir palmera de chocolate, hostia. Después de la experiencia de este año, ¿te animarías para el año que viene, o el siguiente, o cuando se te cure, o ya hasta aquí hemos llegado? El año que viene, Dios dirá, pero mi cabeza dice que no. ¡Joder! Pregunta para el siguiente eliminado. ¿Tú crees que en algún momento se me va a echar de menos? ¡Gracias!